¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí todavía estamos viendo quién se va de la competencia. Todavía no podemos definir lo que arrancó el viernes, así que hoy sigue en pie todavía. Hoy uno de nuestros participantes abandona el combate y hoy... Ahí están preparados, mirá, ahí están los cuatro. Uno de ellos cuatro. Hoy se va de combate. Francesca, Verdun, Agustín y Azul se debaten la permanencia de esta semana. En un juego, queda un solo juego y se resuelve quien se mantiene en competencia gracias a los juegos. Y hoy le vamos a cumplir un sueño a una fan de combate. Estuvo Sergio Selly, la sorprendió, fue enmascarado. La chica no lo reconoció. Bueno, lo van a ver hoy. Si sos fan de combate, no te lo podés perder. Y hoy, en el abandono de la competencia, luego arrancamos enseguida a la búsqueda del señor nominado. ¿Arrancamos hablando de arrancar? Arrancamos, arrancamos, arrancamos. Buenas tardes, jefe. ¿Cómo le va? Muy bien, señor. Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo por ahora, jefe? Pero muy bien, le cuento que Francesca y Agustín llevan la delantera con dos puntos cada uno. Y le siguen Emiliano y Azul con un punto cada uno. Perfecto. Arrancamos acá afuera con un día nublado, pero se está todavía. Hicimos la danza para que no llueva. Tendrán tres tiros por participante porque vamos a jugar al final. El final aéreo, señor, señor, que jugó donde tiene que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles en tres tiros que tiene cada uno. Y el primero a arrancar es Agustín, justamente, que tiene la posibilidad de ganar los juegos. Esperemos qué tal le va a este principiante de esta generación que por ahora dio mucho que hablar. Se prepara entonces Agustín, el nominado del equipo verde. Tres tiros, Agustín, cuando quiera hacer primero. Se prepara para tirar, tiró y adentro. Espere, espere, Agustín, ahora sí, porque ahora vamos a tener que chequear. ¿Qué le parece que 50? Vamos a ver lo que le parece. A ver la replay. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y qué fue? Sí, señor, 50 puntos para Agustín. 50 puntos para Agustín en su primer tiro. Número dos para él, entonces, se prepara, tira y adentro. Bueno, a ver. Y me parece que 80 esta vez, ¿eh? Vamos a ver qué le parece. Me parece que está en lo cierto, señor. Qué afilado vino hoy. Veámoslo. Hoy viene con todo. Arrancamos la semana con todo. Sí, señor. Cerquita del hoyo, ¿eh? Ha acertado 80 puntos más para Agustín. Recordemos, jefe, perdón, Agustín, antes de tirar. Si entra en el hoyo, gana directamente. Sí, señor, claro. Todavía no tuvimos ningún caso. No. Pero, ¿quién te dice que no sea la primera? Está muy cerca, Agustín. Va Agustín con tercer tiro y último. Adentro. Bueno. Y esta vez me parece que pica entre la línea del 80 y 50. Si fue así, siempre es el puntaje menor. Esperemos. Claro que sí, a ver. Ay, ay, ay. Tengo cerquita ahí, ¿eh? Uy. No. 80 limpios para Agustín. Muy bien. Qué buen resultado para Agustín en sus tres intentos. Uno de 50, dos 80. 210 puntos para Agustín, señor. Ay, ay, ay. Muy bueno. Muy bien, Agustín, ¿eh? Y se encamina porque si Agustín gana este juego, se salva. Sí, señor. Se salva. Ya no hay más nada que hablar. Es el turno de Francesca, de Franchu. Jefe. Dígame. Sí. No, nada. Iba a decir cualquier cosa. Va Francesca. Francesca también tiene posibilidad de ganar el juego. Así es. Tiene que superarlo. Porque dos puntos igual que Agustín. Claro que hizo 210. Una muy buena marca. Bueno, Francesca, cuando quiera su primer tiro. La correntina. A ver, a ver. A ver, a ver. Adentro. Adentro. Esta vez me parece que suma 30. Espere, Francesca, espere. Un momento. Vamos a verlo en esta replay. Sí, señor. 30 puntos para Francesca. Muy bien. Último tiro para Francesca, que está lejos, ¿eh? De esos 210. A ver. Adentro. Bueno. No vi, jefe. La verdad. No vi. Para eso tenemos la replay. No, señor. No se preocupe. Creo que 80, pero puedo agarrarle por mucho, ¿no? A ver. Mirámos la replay. Ah, estaba por ahí nomás. Línea. Línea. Por lo tanto, suma 50 puntos más. 50 puntos entonces para Francesca. 80 totales para Francesca. 80, ¿eh? Poco, poco. Porque Agustín se carrila para ganar el juego con 210. 210. Si Agustín gana este juego, ya está. Se salva y se mantiene en combate por lo menos una semana más. Es el turno ahora de Azul, que ya está ahí arriba. Cuando quiera, Azul. Primer tiro. Para la jovencita, adentro. Sí, señor. 50 esta vez. Vamos a chequearlo. El da replay, ¿qué le parece? A ver, a ver. Azul es la más joven en el certamen. Sí, 18 añitos. Sí, sí, sí. A ver. Ahí está. Y, a ver, a ver. Bueno, sí, 50 puntos. Muy bien, ¿eh? Empezó bien. Empezó como había empezado Agustín. Tiro número 2 para Azul. A ver. Tira ahí. Adentro. Bueno. Esta vez me parece que fue línea 30, creo, ¿eh? A ver, a ver. Vamos a verlo. Ahí está el tiro. En la replay. 50, señor. 50, 50. Muy bien. Suma 100 por ahora. Último tiro para Azul. Va. Tiró y adentro. Muy bien. A ver. Y me parece que fue línea. Pero le estoy errando bastante. Que veamos la replay. Vamos a verlo. A ver. Sí, señor. A ver. Ahí está. Y te dije que es el toro. 80 puntos, señor. Arranqué bien, pero estoy errando. De las luces, me encandilan. Buena marca. 180, pero de todas maneras no le alcanzó para... Está entonces Agustín. Sí. A pasitos nada más de ganar y mantenerse en la competencia. Le toca a Emiliano. Si Emiliano no supera los 210 puntos, Agustín sigue en combate una semana más. Y se salva, eh. Se salva. Ya no tiene que hacer más nada. El empate a Verdun no le sirve. Tiene que superar la marca de 210. Difícil tarea, pero todo es posible en combate. Se prepara entonces Emiliano. Cuando quiera el santo oficino taekwondista. Se prepara. Ahí va. Tira y... ¡Adentro! Bueno. Creo que 50, jefe. Vamos a ver entonces cuánto fue. Ahí está. Ingresa. Sí, señor. 50 puntos. 50 puntos. Nos arranca como Agustín. Todavía todo es posible. Se prepara Emiliano para su tiro número 2. A ver, a ver, a ver. Tira ahí. ¡Adentro! Bueno. 50 me parece otra vez. Para un total de 100. Pues vamos a ver si tiene razón, señor. A ver qué dice la replay. 50. 50. Bueno, espere, Emiliano. ¿Cuánto tiene por ahora entonces? 100. 100 puntos. Solo le queda una posibilidad, que es hacer hoy en uno. Correcto, señor. Única oportunidad. Está ahí Agustín. Se toma la cara. Está rogando que falle Emiliano, que solo tiene una posibilidad de mantenerse en competencia. Tiene que hacer hoy en uno. Una cosa que Hazmás se logró. Ya tiró. No, señor. Afuera, ¿qué me? ¿Qué pasó? Sí, señor. Ganador. Ganador. Agustín. Ganó entonces Agustín. Y se salva. Se mantiene en competencia una semana más. Se periós. Con la cara de Agustín, ¿eh? No estamos, escuchamos, múdios. Justo tiró Emiliano, le estaba dando la espalda. No pude ver el tiro que hizo. Pero no logró hacer hoy en uno. Agustín permanece en combate una semana más. Y de esta manera es el primer salvado de esta quinta generación. Agustín permanece en combate. Y equipo verde, que tenía tres nominados, ya salvó a uno. Ahora tendremos tres participantes, del cual el público elige quién se mantiene en competencia. Luego serán los compañeros. Es definir. Ahí está, están por bajar. Porque estaban allá arriba en nuestras palestras. Jefe, Agustín permanece en competencia. Ahora. A lo menos una semana más. Ahora queda Francesca, queda Emiliano y queda Azul, ¿sí? Uno de esos tres salvados por el público. Yo todavía no sé nada, por supuesto. Nadie sabe nada. Ya lo vamos a revelar. Se vienen los participantes. Bueno, es así. Francesca, Emiliano y Azul. Uno de esos tres está salvado por vos. Sí. ¿Y saben cuándo nos vamos a enterar de eso? ¿Cuándo? Después de esta breve pausa, enseguida realizamos con mucho más combate. Seguimos en vivo y esta es la situación, Federita. Ahí están los tres participantes. Uno de los cuales está salvado. Claro. Hay alguien y uno de los cuales se va hoy. Y uno que se va hoy. Claro, sí, sí, sí. Mirá lo que son las cosas. En realidad, dos se van a quedar. Hay uno cuyo destino ya está. Sí. Y los otros dos todavía no lo saben. No lo sabemos. No, no, no. ¿Quién sí lo sabe? Y para eso le damos la bienvenida a nuestro escribano, Paco Masalini. Ah, Paco. Bienvenido, Paco. Buenas tardes, Paco. Qué pinta. Bueno, sé que aparte tenemos, hoy es tarde de ganadores. Muchos ganadores tenemos. Arrancamos con la camiseta de los ganadores de la cuarta generación. Esta la quiero yo. Esta, la de Gonzalo. La de Gonzalo la ganó Dalma Chamorro de Monte Grande, Provincia de Buenos Aires. Perfecto, esa va para Monte Grande. Esta. La de Bruno la ganó Martina González de San Rafael Mendoza. Qué lindo, San Rafael Mendoza. Y el de Flor me da un poco de impresión. Desde más chiquita. Me da impresión por un tema de respeto, es una cosa que aprende a una mujer. Sofía Alfonso Gómez de Banfield. Bueno, esos son todos los ganadores. Tiago se las cuida o ahora las llevamos para allá. Quique nos da una mano con él. ¿Qué más tenemos? Tenemos ganador de los 5.000 pesos, Noelia Ferreira de Pilar, Provincia de Buenos Aires. Ahí tenés. 5.000 pesos para Pilar. Muy bien. Ganador del Club Combate, Miriam Romero. Y eligió conocer... ¿A quién? A Francesca. A Francesca. ¿Te quiere conocer a Francesca? O sea, todo depende de lo que pase ahora, si va a tener que ser temprano o por ahí, si no puede ser 5 y media de la tarde. Todo depende de lo que pase ahora. Ay, claro, sí. Hay que ver, hay que ver. Y acá está la persona salvada por el público. Perfecto, me quedo con esto. Y entonces, espere que todo esto se lo voy a dejar, se lo pasás pito a aquel que ahí está. Ahí está, donde. De la campera. Ahora sí, señores. Uy, mirá. Ahí se ve. Cuidado. Cuidado. A ver, a ver. Hay alguien que fue favorecido o favorecida por la votación telefónica. Claro, del público. Sacó más del 50% de los votos. Sacó un número muy representativo. Sacó un número que indica una fuerte adhesión. Información para tener en cuenta, porque lo que vemos son todos participantes nuevos. Exacto. No conocemos. Es un misterio. Claro. A quién le podía ir mejor el teléfono. Misterio total. ¿Quién es triunfador o triunfadora en esta compulsa? La elección del público en un... Escuchen el número porque es emblemático. A ver. A ver. 54% de los votos. Sí. Bueno. No fue magia, fue elección de ustedes. Ustedes decidieron que con el 54% de los votos continúa en combate. Por lo menos una semana más. Bien. Ahí. ¡Francesca! Se sale. 54. Mirá, dos elecciones seguidas para Francesca. El club de combate y el voto del público. 54%. 54%. Ahí cruza Francesca. Bien. Ahí va con el público. Ahí va con sus compañeros. Feteja. Y tendremos una definición entre dos verdes, Thiago. Sabemos que se va un verde y empieza con tres ventajas numéricas el equipo verde. Exactamente. Ay, ay, ay. Y las posibilidades son que se vaya azul o que se vaya verdún. Verdún. Que se vaya nuestra estudiante secundaria, fan de combate. O nuestro taekwondista. Exactamente. Y va a elegir el público. No. Lo participó. A Francesca. A compañero. A Francesca. A Francesca elegir el público. Claro. Se la eligió. Van a elegir los participantes. Claro. ¿Azul o Emiliano? Sí. Sí. Este es el momento de la eliminación. Señores, van a tener que elegir los compañeros. Y el rojo va a ser árbitro, Thiago. Exactamente. Claro. Al haber dos verdes parados, el rojo va a tener uno más. Así es. ¿Qué pasará? El primero que va a votar es Payo. Payo Rodríguez, subcampeón de la cuarta generación. Gran jugador. Pedimos silencio a las tribunas, a los participantes nominados que no miren hacia atrás todavía. Y ya votó Payo. Es el momento ahora de uno de los campeones de la cuarta generación. Estoy hablando de Bruno. Bruno. Saez Michelli. Saez Michelli que estuvo en La Plata con fans. Muy requerido por la chica de La Plata. Ahora tiene que votar la última campeona total, bicampeona de combate, Florvinia. Ahí va. Vida, acá tendremos el primer eliminado de esta quinta generación. ¿Quién se irá? Hay alguien cuya estadía fue solo de una semana. Y es el momento ahora de Bianca, del equipo verde. ¿Qué hará el equipo verde? ¿Por qué? ¿Por dónde va? Tienen que elegir a su compañero sabiendo que el rojo tiene uno más, pero votarán todos los equipos de manera uniforme. Vamos a verlo. Ahora le toca a EFA, Estefanía. Que es de Santa Fe también, como Verdun. De Santa Fe como Verdun. Verdun es de Ocampo, ¿no? De Ocampo, sí. ¿Tirará por ahí? ¿O no? Veremos qué sucede. Veremos qué sucede, señores. Es el momento ahora de nuestra campanita de cacha. Ahí va. ¿Qué hará? Claro, recordemos que en la cuarta generación hubo muchos cruces en la nominación. Pero claro, hubo colores mixtos. Es el turno de Ramiro Nayar. Subcampeón también de la cuarta generación. Exactamente. Es el momento ahora de Paula, nuestra profe de allí. Estuvo muy bien bailando el fin de semana. Me interesa muy aplaudida por el público. ¿Verdad? Y ya votó. Y ahora le toca a uno que descansó este viernes. Estoy hablando de Martín Pitti. Que se volvió uno de los referentes del verde en esta quinta generación. Pasó de novato a referente. El otro día estaba alentando a Azul, que no le salió un juego, se le consulta muchas cosas. Es un tipo muy sensato, es un tipo muy querido, es buen participante. Y ahora es el turno de Maléfica, de Micaela Biciconte. Una también de las expertas, de las referentes del verde. Otra referente del equipo verde. Y ahora es el turno de la capitana del equipo rojo, Virginia Gallardo. Hoy no votarán los capitanes, me parece, ¿no? No, no, hoy capitanes hombres no votan porque lo tenemos lesionado a Molinari. Le mandamos un abrazo, de paso. Sí, sí, se está recuperando con todo. Es el momento ahora del superhéroe del equipo verde, de Super Matt. Matt, que el otro día se enojó. Se enojó porque no le hacían caso. Tuve unas palabras de enojo. Sí, no me escuchan, dijo. No me escuchan viejo, eso fue la palabra exacta. Y hablando de capitana, es el momento de Laurita Fernández, capitana del equipo verde. Tiene que elegir entre dos de sus participantes. ¿Quién quiere que se quede? Ay, ay, ay. Y ya votó Laurita. Es el momento de Nacho Nayar. El otro Medellín, ya pasó rama, ahora pasa Nacho. En esta temporada del equipo rojo. Hasta hace nada era verde. Claro. Y causó mucha controversia. Pesó la camiseta cuando le dijeron que era el rojo. Y así se aseguró el cariño. Y ahora es el turno de otro referente del equipo rojo. Estoy hablando del príncipe italiano. El señor Nicolás Occhiato. Raíces calabresas presentes en combate. Es el momento ahora de Tute. También, ¿no? Tiene algo italiano, Tute. Tiene un poco de familia italiana, un poco de familia árabe. Nos debe las empanadas árabe. Pero hoy alguien se va de combate. Hoy alguien se va de combate. Es el jeque de combate, Tute. El shake. Y ahora es el turno de Nicole, del equipo rojo. Niki. Nuestra boxeadora. Nuestra boxeadora. ¿A quién elegirá? Elegirá azul. Elegirá a Verdun. Hoy alguno se va de combate. Y todavía no sabemos quién es. Es el momento ahora de Andrea, del equipo verde. Hoy se va el primero de esta quinta generación. Hola. Primera. Es cola. ¿Cómo votarán los equipos? Digo, qué importante es la votación del equipo verde. Porque el equipo verde tiene que elegir entre uno de los dos para que siga jugando. Pero el equipo rojo tiene uno más. Entonces, en algún punto será el árbitro. ¿Quedará quien el equipo quiere que quede? ¿O quedará otra cosa? Se va a resolver ahora. Y ahora le falta votar todavía a John. John del equipo rojo. A ver qué tal le va. ¿A quién elige? ¿A quién? Si bien hubo solamente una semana, empiezan a tejerse afinidades, amistades. Ya, estrategias. ¿A quién le conviene al equipo que se quede? ¿A quién le conviene al equipo que se vaya? Es el momento de él que se salvó por los juegos. Estoy hablando de Agustín, del equipo verde. Fue el primer salvado por los juegos en esta quinta generación. Dijo, quiero dar más. Sé que tengo más para dar y por eso quiero seguir en competencia. Bueno, se mantuvo. Por lo menos una semana. Exactamente. Y la votación está pareja. Todo puede pasar todavía. No quiero dar ningún detalle. Pero ahora le toca al señor Tito Blasquez de Bahía Blanca. Profesor de acrobacia. Subió unos videos el otro día espectaculares de lo que hacen sus alumnas. Ah, sí. Mira vos. Saluda. Saluda. Y ahora llega el turno de la definición. Ah. Queda tan solo un voto por ser emitido. Ah. Ah. Y es quien fue elegida por el público. Ajá. Sí, sí, sí. Francesca. Franchu tendrá la decisión en sus manos. El último voto en realidad. Que es decisivo. No quiero adelantar nada. No puedo decir nada. Pero este voto puede definir todo. ¿Qué elegirá Francesca? Que fue elegida por el público. Sí. Tiene en sus manos la definición de la primera semana de combate. Votó. Votó. Dos fueron para el mismo lado. Equipos que se pusieron de acuerdo. Nadie cruzó la raya. Y por eso. Y por eso hoy sigue en combate azul. Y de esta manera se despide nuestro taekwondista Emiliano Verdun. Siempre con actitud positiva. Sí, sí, sí. Siempre intentando superarse. Los saludan todos sus compañeros. Tiene temple deportista. Vamos a saludarlo. Venga por favor Emiliano. Emiliano, acérquese. Acérquese por favor Emiliano. Nuestro campeón de taekwondo hoy abatona la competencia. Campeón de combate de taekwondo. Emiliano, por favor acérquese. Uy, ahora lo van a saludar. No, no, no. Va a venir pasado mañana a hablar con nosotros. Ahí está. Bueno, muy querido, ¿no? Eso también es un poco. Todos los saludan. Los saludan todos los nuevos. Está contento. Se lo ve con una sorpresa. Venga Emiliano, venga, venga. Por favor Emiliano. Vamos a charlar unos segundos acá en el medio. Todavía ahí está la actitud positiva. Y ese es el temple deportista. Nada, siempre más que agradecido. Voy a separar los colores ahora. Quiero agradecer a este grupo de personas que me tocó compartir esta semana y la preparación. A toda la gente del equipo rojo. Grandes personas, grandes amigos. Mi equipo verde los amo de verdad con el corazón. Fue una experiencia, créame, increíble para mí. A veces se gana, a veces se aprende. Hoy me tocó aprender. Y estoy más que agradecido, no solo a los que salimos al aire, sino que detrás de las cámaras, créanme, que hay todo un equipo de producción bárbaro. Estoy más que agradecido a todo el equipo que hay. Y nada, agradecimiento. Dos palabras sencillas. Muchas gracias a toda la gente que me apoyó. Mi Villocampo, querido. Mi fans número uno, que es mi familia y mis amigos. Eternamente agradecidos a ellos, de verdad. Y como decimos siempre, Miliano, esto es un hasta luego. Porque nunca se sabe las vueltas de combate. Uno por ahí puede ingresar. Hemos tenido participantes que volvieron, se fueron. Fue el caso de Gonzalo, la generación pasada, que hasta salió campeón. Bueno, es un hasta luego. Y me quedo con esto que decís. Sí, aprendí, hoy aprendí. A veces se gana, a veces se pierde. Lo importante es aprender. Y la gente en las redes sociales ya está escribiendo sobre lo que acaba de suceder. ¿Qué dice? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Leemos, a ver. Melina Flande, ok, dice. Hasta quiero que en combate. Lo quiero. No quería que se vaya a Verdun. Es un genio. Carita triste. Mirá la gente y la apoya. Gracias por el apoyo a ustedes que están del otro lado de la tele. Me apoyan todos los días y demás. Son grandes personas, grandes personas que nos acompañan todos los días. Créanme que es una motivación que ustedes nos apoyen y les hablo a ustedes. Los miro fijo a los ojos que están del otro lado de la tele. Y les agradecemos de todo corazón toda la gente que hace combate. Muchas gracias, Emiliano. Hasta luego. Entonces, abandona la competencia, Emiliano. El primero en esta quinta generación. El del equipo verde que ahora empieza a tener desventaja numérica. Empieza a inclinarse la balanza un poco para el equipo rojo. Pero esto recién empieza. Y nosotros ya empezamos la búsqueda del primer nominado de esta semana. Y para eso están preparados ahí mis dos amigos, Tito y Firita. Pero claro que sí, estoy muy bien acompañado. Él es nuestro entrenador. El que prepara cada día a los participantes. El que los apoya de que llegan hasta que se van. El que más sabe de preparación física y de salsa en el país. Bienvenido, el Tito Esperanza. Buenas tardes, Firita. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, arranca segunda semana de competencia. Segunda semana, de verdad. Ya se fue el primero que se tenía que ir. Y ahora me parece que es cuando nuestros participantes caen en la cuenta de que cada punto cuenta. Obviamente. Y que tiene que jugar al todo. Todo por todo. Al máximo por ciento. Claro, señor. Sí, sí. Me trabé un poquito. Se viene el primer desafío que es el péndulo acuático. Sí. Y se van a enfrentar. ¿Cuántos duelos, jefe? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Cinco duelos vamos a jugar, señor, a este juego. Cinco duelos. El primero los enfrenta a Pitu y a Matías. A Tute, Pitu y Tute. Es cacofónico. Es difícil. Pero lo vamos a intentar. Esto es... Compate. 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 Subiendo mal y lo corrigió. Es bastante Pitu y Tute. Y ahora... Mirá, bien Tute también, ¿eh? Ahí le mueve. Mirá. Mirá cómo se lo movió, ¿eh? Es pícaro. Mirá cómo se lo movió. Es pícaro. Es pícaro, es pícaro. Mirá. ¡Epa! ¡Epa! Mirá. Cuando iba a saltar, mirá cómo se lo mueve. Mirá. Parece el mono de Donkey Kong. ¿Sí? ¿Viste? Mirá. Otra vez medio vuelta. Está enloquecido. Parece un perro rabioso. Mirá, mirá. Mirá, mirá las caras que le hace. No, no se lo mueva así. Ahí van bailando. Ahí van bailando. Mirá, y saltó. Y se la jugó y cayó. Aterrizó. A ver, a ver, a Tute. Y a ver qué tal le va. Llega Pitu. Mirá. ¿Qué hace? No tomó la cara. Todos le dicen que toque su compañero. ¿Y qué pasó? Él cree que no, que hizo agua. Lo va a hacer de nuevo. Y a Matías también le dice que lo va a hacer de nuevo. Agua para ambos participantes. Agua para ambos. Y a ver qué hace ahora. Vamos. Y ahí llega de nuevo. Pitu lo cuelga de abajo. Siguió de largo Tute. Le costó gran punto, ¿eh? Gran punto. Y ahí se quiere apurar. Me parece que no se la va a dejar fácil a Pitu. Que no quiere que llegue Tute. Y ahora una vez que llegue, preparate, ¿eh? A ver, ¿harán el salto cruzado, Tito? No sé. Pero le dice, móvéselo, móvéselo. ¿Quién le dijo móvéselo? No sé. ¿Quién le dijo móvéselo? No, mirá cómo se lo movió. Mirá cómo se lo movió. Mirá, mirá, mirá qué hace. No le quiere dejar nada. Y ahí hizo el salto. Cae al agua. Agua de nuevo para Pitu. Y ahora intenta Matías. Ahí va subiendo Tute. Ahora la ventaja es de él. Y a ver qué pasa ahora. Ahí va Pitu de nuevo. Llega al agua. ¿Viste cómo se lo escondió? Se lo sacó. Sí, le escondió el cilindro. Es Picaro Matías, ¿eh? Es Picaro Matías, Mustafá. Y ahí está preparado Pitu. Que lo mira. Se mira. Todo el mundo hace gestos. Todo el mundo aconseja. Es el primer punto de la segunda semana. Le hace señal que venga. Vení, vení. Vení, vení. Le invita a jugar. Ahí se colgó. Ahí se colgó. Tiene mucha fuerza de brazos. Pitu es una bestia. Pero mirá, mirá, mirá. Mirá lo que hace Tute. Es una locura. Hace giros, saltos. Se lo esconde. Ahora, ahora, le dice Bruno. Está cansado Tute. Está cansado, pero son participantes nuevos. Mirá la picardía que maneja. Ahí aterrizó bien. Ahí aterrizó bien. Llega. Sampara. Qué buen punto, Fierita. Buen punto. Vengan los dos. Vengan los dos. Vengan los dos. Mirá cómo quedaron el sausto. Vení, Tute. Vení, acercate. Por favor. ¿Viste? Buen punto. Bueno, venga. Hace eso. Epa. Se arrojan con los cascos. Se saludan. Muy bien. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sabía que... El es más explosivo que yo. Así que... La cabeza. Mirá, ahí lo vemos. ¿Qué hacías ahí? Yo lo quería decir. Así podía. Estuvo muy bien en el deporte de él. Bueno, creo que le hice... Estuvimos ahí. ¿Tú? Sí. Estuvo un poco complicado. Me movió el péndulo. Llegué. Se me complicó. Hiciste agua dos veces de agua. Fría para... Confiar que se podía ganar el punto. Yo creo que mi cabeza cambió. Desde que Matt... ¿Dónde está Matt? Formamos una dupla. Él es Matt y yo Tute. Matt Tute. Ahí está. Esa va directa. Se me complicó. Y yo Tute. ¿Qué pasó? No sé. Si tenés que empezar de Robin... ¿Empezar de Robin? Bueno. Tiene que ser Robin. Se aprende de los mejores. Y tengo el mejor equipo. Para Matt es un superhéroe. Es un fenómeno. Eso. Vos tenés que ser Robin. No. Y esa voy a hacer yo. También está. Batman o Robin. Uno tiene que ser Robin. O Batichica. ¿Cuál es el problema con Robin? Le van a hacer una película a Robin. Claro. Le dice Robin. Los colores. ¿Cómo, cómo? Los colores. Que todo el equipo Robin... ...así está... ...es nada de malo. ...es un chico maravilla. Yo te veo más parecido... ...a Pablo... ...fetiche mío. ...le dicen Robin. Los amigos. Bueno, continuamos. Señores. ...el equipo Robin. ...yo. Clubitos. Me hiciera cada vez pasada. ...desde a Amy. Hicimos... ...el casting juntos. Juntos. Hay muy MR. ...si dónde con el... ...y con él... ...así que de mi parte... ...y... ...todavía me duele... Claro, me duele. Todavía ver qué dice el público. ¿Qué comentan? Puedes escribirnos Hashtag quiero que en combate Tú te ya fue Sos Linterna Verde Venga, Linterna Verde puede ser Estamos para Linterna Verde o tampoco El acertijo, falta mucho para que me conozcan Así que El acertijo No Pero Algo bueno, así que puede ser O sea, vos preferís Linterna El pingüino Vamos para otro día Ahora vienen las chicas Se enfocan No entendí ¿Sí? Hay mucho Por un lado Efa por el otro A ver, es mejor de cinco duelos Dijimos Sí, señor Y el primero A ver quién gana el segundo Lo es Compate Hueso duro No es pícaro Abajan las chicas Es ligera para Andrea Poquito Sí, poquito Efa viene bien Ahora las dos Igual hoy estuvieron Haciéndolo Andrea tiene ventaja Viene bien Andrea también es acro Y ahí viene Puede Bajar Ahí se van a encontrar A ver qué sucede Te culan Le dicen de todo Le dicen Mové Mové Le dice Mirá Mirá Le aplaudió Le gustó lo que hizo Está bien Lo festejó Lo festejó Yo escuché por ahí Yo escuché por ahí Pará, pará Complicásela Le dijo ¿Qué puede hacer? Partir el agua Pero claro El tipo que el agua Sí Te pesa La fuerza abdominal Hay que ser ahí A ver qué Ahí lleno Vino Laurita Jefe ¿Qué sucede? Para preguntar Si lo que está haciendo Efa es agua Pregunta acá Laurita Ahora sí Ahí viene Mientras esté colgada No Ahí va Andrea Que está luchando Por subir A ver qué tal le va Jefe No llega Empieza a consumirse Los brazos Se empiezan a cansar Las piernas Claro La soga marca El astismo un poquito No mucho Ahí está luchando Andrea Está cansada Y el lugar que está No es muy cómodo Y es incómodo El agarre Sobre todo No es cómodo Porque te presiona Sobre el cilindro La cuerda ahí Claro Las manos Y ahí va Efa Que se colgó Pero me parece Que le cuesta Llegar arriba Ahí metió las piernas Pero A ver qué va a hacer Porque tiene que ir Del otro lado Claro Tiene que pasar Por arriba Es difícil Ahí Andrea Lo que te digo Que les cuesta Meter la mano Entre la cuerda Y el cilindro Ahí Andrea Ganó un poco de espacio Pero tiene una pierna De un lado Otra pierna del otro A ver qué hace ahora Ahí está más Sentándose Pero claro La molesta La soga de arriba La va a trabar Esa soga Ahí lo logró Ahí lo logró Andrea Logró subir Cuidado el brazo Que saque el brazo Logró subir Andrea A ver ahora si puede bajar A ver si puede bajar Tranquila Ya está Ahí pasó Ahí está Andrea parada A ver ahora si logra bajar Estefanía mueve el péndulo Y Andrea mira Bianca la ayuda Micaela la ayuda Hablan todo gritan No se entiende nada Es así Tito Mirá 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 lo de EFA Hashtag Quiero que el combate Estefanía tiene que pasar Por arriba del péndulo No por debajo Sí, sí Sabe jefe Pero la veo La tiene complicada Está más preocupada Por empujar el péndulo Pero lo digo Claro Saludan Andrea La abrazan los muchachos Qué golpes A ver Andrea Venga O lo que queda de Andrea A ver cómo está Fue bastante complicado Te golpeaste con todo Con todo Estoy toda lastimada Pero lo ganamos Pero lo ganaste Buen punto De a poco La semana pasada también Metiste algunos puntos Se va construyendo Esta cosa De poder definir los puntos Estamos creciendo día a día Y aparte me tocó Un equipo fuerte Un equipo fuerte Sí, sí, sí Bueno, ahí está Mirá, fíjate Mirá, acá te golpeaste de nuevo Sí, en todo momento Me golpeaba Pero ahí llega Mira hacia adelante Dice ahora Sí Vamos Necesitaba darle el punto Al verde Así que Genial Punto para el equipo verde Y entonces Uno por uno Va este juego Uno por uno jefe Bien, bien Uy, ahora mirá Tito, mirá Qué bueno Lindo duelo Señores Tuvimos duelo de novatos Ahora tenemos duelo De campeones Porque viene de un lado Bruno Del otro lado Payo Dos grandes de combate A ver Qué dice nuestro público Arroba Brisa 125 Hashtag Quiero que en combate Se vuelva a repetir esto Ja, ja, ja Los amo Payo Y Matt Bueno Claro, yo estoy hablando De campeones Ahora Un grande Y ahí lo vemos Es la otra vida De Payo Sí Quiere la gente Que se repita Payo ¿Podemos repetir esto o no? Sí No, no tiene problema ¿Y cómo va a tener problema Con la alimentación Que tiene Payo? ¿Se puede vestir De lo que quieran? Tiene una alimentación Muy balanceada A ver qué tal les va Ahora los muchachos Y Bruno también Son dos ganadores Dentro y fuera de combate A ver qué tal les va Esto es Bate Bate Uno por uno está Sí Bruno o Payo Uno de los dos Va a desequilibrar El marcador Van a la vez Pero llega antes Bruno Payo casi te diría Que lo calculó No le molestó Que llegue antes Bruno Y a ver ahora Salta Mirá Mirá cómo llegó El equilibrio El equilibrio Campana Y acá le van a decir A Bruno que siga Y Bruno mira Dice ¿Qué hago? Sigo, sí Seguí Le dijeron A Bruno viene Hace campana Va a ser polémica La decisión Ahora que vengan los dos Que vengan los dos Que vengan los dos A ver ¿Qué mirá venga Bruno? ¿Por qué miraba? Preguntando qué El equipo dice que Payo cayó al agua El equipo dice que Payo cayó al agua ¿Y Payo dice? No, toqué hasta acá con el agua Pero estaba agarrado No llegan ¿Hasta dónde con el agua? Pero nunca llegué a tocar el Eso flota Eso flota Pero nunca llegué a tocar el piso Ni nada Me levanté con los brazos Y seguí ¡Jefe! Vamos a hablar de replay señores A ver Ahí Por favor Ahí cae Y entonces Bruno Yo opino que es agua Bien Jefe Les voy a comentar que está muy en el límite Muy en el límite Muy complicado de definir Muy en el límite Es un punto que los dos lo hicieron muy bien Muy rápido Pero claro Lo que hay que ver acá es ¿Hasta dónde? Payo dice que el agua llegó ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Justo, justo Hasta ahí Hasta la marca Vamos a verlo con otra cámara Hasta la P Hasta donde está la marca A ver Llega o no llega Se toma el borde Payo lo que dice es Yo no pisé el fondo Ese fue el ¿A dónde le llegó el agua? Sí, sí Eso dijo él Hasta ahí le llega El agua Dijo y le llega Bianca Bianca y Flor Los tres llegaron Flor sube Las dos hicieron la misma técnica de ellas Cada una con su técnica Y a ver ahora Es clave el salto Salta Bianca Y llega Campana roja Campana roja Mirá Bianca Se vuelve loca Mirá Mirá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se recompone para hablar con ustedes ¿Qué pasó? Fue un juego que lo practiqué mucho The Incredible Bianca Es como No, no, no Vos no sabés cómo practicó Estaba con otra técnica Y quise probar lo que hacían los chicos Que es agarrarse la cosa del costado Y no sabía si me iba a salir Y más contra Flor Que sé que es efectiva O sea, no puedo ahorrar nada Así que me puse contento Jefe, ¿lo vemos? Por supuesto, señor Vamos a ver la rica Veámoslo, a ver Claro, veámoslo A ver Pero me asusté De lo que festejó Bianca Cómo gritaba Ahí estaban trepando las dos Claro, lo que ella te decía Que salta a la cuerda de costado A la que sostiene el cilindro Claro Como los chicos Hoy la mayoría hicieron eso Sí En vez de saltar De los chicos sobre todo Al péndulo Saltan a la cuerda Ahí llega Salta Y entonces Mirá, mirá el festejo Mirá, mirá Mirá Ay, se volvió loca Jefe, dígame Punto y juego Para el equipo verde Punto y juego Para el equipo verde Muchísimas gracias, Tito Por favor, Kirita Festejó Bianca Lo dedicó A todo el mundo Así A todo el mundo pelado Como el otro día, Micaela Estamos con puntos de festejos Intensos Jefe ¿A cuántos juegos vamos a jugar? Cinco Cinco juegos, ¿le parece, señor? Me parece perfecto Perfecto A cinco, entonces Bueno Y si ya jugamos cinco Y este es el que viene Para eso está preparado Tiago, ¿o no? A ver A ver Así es, Firita Mirá como estoy Ya estoy preparado Porque se viene El embarrado femenino Pero quiero contarles Que ya está en el estudio Valentina ¡Qué bueno! Esa chica Que cumplieron el sueño A nuestros muchachos de combate Claro, el otro día Charlamos con Sergio Que fue Le hizo una nota Vimos un pequeño trailer Está Sergio De hecho con nosotros Ahora ya vamos a charlar Con Valentina Que está ahí Con el padre Esperando charlar con nosotros Le cumplimos el sueño A Valentina Y el padre Que se llama Juan Pablo Ahí también presente Están los dos ahí Ya vamos ahí Ya vamos a charlar con ellos Pero ahora se viene el embarrado Y hay que seguir jugando Y está preparado Firita también Para jugar Ahí va Y estamos preparados Porque está Francesca Mirá Hace un rato festejaba Que se había salvado De los juegos Y ahora está embarrada Me decía que está muy contenta Muy contenta Súper lindo esto Pero mirá Mirá El que te va a sacar el barro No es ni más ni menos que Piti No está nada mal No le tengo miedo Ya estuvo Pasaba por el lado mío Y me arañaba Así que viene Mandamos un besito a Azul La novia Y Piti Continúa Dice Dice que te tiene miedo Hace bien Hace bien Sí Está muy bien Mirá la cara de malo Yo te digo que Piti está para hacer una película Sí Para hacer de malo en una película Lo veo Está de montón Bañeros 24 Y aparece Piti con la cara así de malo ¿Por qué no? Para mí podría Bueno Y ahí está Laurita ¿Cuántas letras? Jefe pregunta Laurita Ocho letras Ocho letras A veces son más jefe Y bueno Muy difícil ¿Y cuánto tiempo van a tener jefe? Va a ganar el que lo haga en menos tiempo El que lo haga en menos tiempo Depende de ellos Escuchame No tienen todo el día igual Así que Rápido ¿Cuánto hace que están de novio con Azul? Cuatro años O sea mucho Un mundial Mucho tiempo que Ella hizo la bruga Mucho tiempo que estas manos no tocan a otra mujer que no sea azul Jugué embarrados anteriormente O sea pediste jugar No me puede decir nada Ella hizo la bruga Ella hizo la bruga ¿Cómo te lo dio la bruga? Sí, lo tienes Pasaron meses ¿Cómo te quedó eso? Hace dos generaciones Ya te transformó en mariposa la bruga y sigue recordando Mandamos un beso Azul Bueno Bueno Arrancamos A ver Esto Es No tiene el balde con el agua este chico Lo va a hacer con la lengua supongo No, no, no Vamos a sacar el agua Le iba a decir esto Pero si no tiene agua O una espásula Ahora tenemos el agua Pero no puede empezar jefe a jugar sin el agua No puede No, no, no Vamos a esperar que venga el balde con agua Está disfrutando Lo están sacando del aljibe Francia, tanto queda entre nosotros No se entra nadie Si vos tuvieras que elegir Algunos de nuestros competidores Para jugar este juego Creo que ninguno No hace falta No, puede ser Eso no está No, vamos a ver cómo va Pity Pero la verdad que tengo un poco de miedo Te estoy hablando de otra cosa Francia, cayó A ver ¿Qué sucede en Twitter? Ah, ah, mire Mirá Dos Siempre juntas Mi campeona Stranding Topic ¿Y hay uno más? Sí Hay uno más, claro Flor, amor de la vignita Stranding Topic Pero mirá vos Espectivo Panamá también Que hay uno de nuestros compañeros Que tiene guita allá También Stranding Topic Dos de los diez temas Más hablados en Twitter Argentina en este momento Tiene todo el combate Llegó el agua, señores Muy bueno Arrancamos No es agua, Francheca Pero es el balde Había uno de nuestros productores Esto es Combate Hay uno que está mal de la próstata Me parece que lo hicieron A ver Recordemos que teníamos Un elemento muy bonito Que lo rompió Florio Siempre a vos te gusta recordarlo Yo quiero recordarlo Porque a Tiago le habían prometido Que se lo llevaban Con una desgracia Ya lo recuerdo De Paraguero Mirá que se lo ve bien a Pitti Para este juego Se lo ve disfrutando Pitti con las dos manos Ahí está Con las dos manos Bruno Pina De afuera acá Bruno ahora que está De hecho entendido Está imparable Ya tienen tres letras La A, la U, la L y la C Han encontrado Cuatro Busca Mirá los sonidos ¿Qué hace Francesca? Vamos, está gritando A, A Este fin de semana Fui a ver Había animales Y gritaban así Mirá Campana y alcaucil Jefe Incorrecto Incorrecto Está sufriendo Francesca Jefe Se lo digo Ese Ese dijo ahora ¿Por qué sufre? Y no sé Mire la cara Es muy nutritivo el barro Le va a quedar la piel Muy terza Claro Fango terapia L L dijo ahora Y a ver Me falta una Me falta una dice Se vuelve loco Pitti Grita Sí, sí Parece un perro Pitti parece un perro Incorrecto Incorrecta Casillas y Campana Incorrecta Está sangrando Francesca No La rodilla izquierda No, no la asustes Ay, sí, mirá Porque se ve que tenía una cascarita Claro Que se fue Un perro tatucero El barro la va a cicatrizar Con cuidado Con cuidado Hay muchos Algunos participantes de combate Que están mirando Muy atentamente Sí, sí Después van a decir La oruga La oruga Claro Ahí está queriendo la oruga Pero No se puede dar palabra ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó, Pitti? ¿Qué pasó? Tranquilice ese, Pitti Otra U dijo ahora Encontró una más ¿Dónde? Pero sigue No sé por qué sigue Si ya las encontró Está sangrando ahora En el pie El pie derecho Ocho letras Dos minutos Ocho letras Y busca Laurita Pero pasa que Pitti toca guitarra Claro Tiene las uñas largas Esa es una mentira Esa es excusa Es vago Cláusula y campana Correcto Correcto Pitti petejó y la llenó de barro a Laurita Hacía la pasada Y Pitti tiene barro La tenía barro Vino acá el gato ¿Vos querés jugar vos también o? Ya no No Ah, la va a limpiar Como se limpia él está bien Como se limpia a los gatos No es la casa de los Nayares No No, no, no Bueno, muchas gracias Gracias por el barro A ver el tiempo jefe Vamos a verlo en esta replay Por favor Veamos Esa es excusa Es vago Cláusula y campana jefe Correcto Correcto Tiempo para el equipo verde Dos minutos Doce segundos Dos minutos No es mal tiempo No, no es buen tiempo Me entrega quién jugará para el equipo verde Venga por favor Está contento Nacho Acérquese ¿Quién te gustaría que aparezca ahora acá con barro? Tu deseo real No, no especules No mire ¿Quién te gustaría? Eh, todas Para mí Mika Elija una por favor Para mí te gustaría que venga Mika Todo es nada Eh, y... Sí, Mika, Mika 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 Pero Mika no es Porque Mika la vemos que está ahí No tiene barro No, no, ya sé, ya sé ¿Por qué te gustaría Mika? Mika no tiene ganas de jugar con vos me parece No, pero así... ¿Y se puede hacer fácil encontrarlas en ella? Bueno Eh, sí Azul, ya la vimos Viene Azul ¿Azul está bien para este juego? Y vamos a ver, vamos a ver Ahí con Azul no tuvieron nada Bueno, después lo vamos a charlar Pero ahí todavía no hicieron nada No le propusieron nada Cuidado con esto, cuídate Arranquemos Sí ¿Ocho letras, jefe? Ocho letras Bueno, pará, pará Me dice Virginia Que está borrando el pizarrón Ah, está bien, está bien Hay una firma en el pizarrón En la esquina de arriba ¿Qué dice? Miau O sea, es el gato Bueno, arranquemos Esto es... Combate Eh, gato, ¿por qué no lo limpia usted? El pizarrón no hace limpieza ¡Eh! ¡Nacho, la gusta! ¡Eh! ¡Epa, epa, epa! La boquita Estamos en televisión Por favor Ve corta, dice Ve corta ¡Eh! ¡Eh! Dos letras Ya encontró Mirá que bien que viene Nacho Para este juego Ahora, Nacho le gustaría Desembarrar a Micaela Pero cada vez le tira más barro encima Que raro ¡Epa! Muy bien, tú viste ahí Muy bien, jefe Azul ¿Está contenta que se quedó en combate? Y gracias El barro Gracias a que se quedó en combate Tiene que jugar este juego Sí No, y encima es como el spa ¿Qué más quiere? Ah Azul cuando veía combate Lo veía a los Nayar ¡Eh! Bueno ¡Eh, no! Y latina Y latina Y latina Sí Azul cuando veía combate en su casa ¿Los veía a los Nayar? ¿Le parecían chicos agraciados? No No No, a ella todo Ella abajo solo para Gonzalo ¿Qué? 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 Ah, T T E B corta E A Y T T R T y R T y R ¿Hay una T? Sí, una T, una T Una I y una T Una I latina Ahí tiene una B corta, una E, una A, una I, una T y una R Por ahora tienen seis letras que quedan dos Y está buscando Pedro no encuentra nada No encuentra Y Virginia sigue ahí Anotando Ya pasamos el minuto Tanto busca y busca Dos minutos doce fue el tiempo del equipo verde Virginia tiene anotadas seis letras y son ocho Son ocho Sí, de de deo D le dijo ahora Ocho o nueve, no, ocho Ocho, ocho Ocho, ocho Divertida ¿Cuántas serán? Tocá, tocá, no importa Divertida y campana jefe Incorrecto Incorrecto Divertida no es No, no es divertida Por ahí puede ser plomo si no es divertida Muy bien Busca y busca Divertida y tampoco está divertida azul que ya está medio aburrida el juego Busca y busca Un poco se ríe Está mal no lo está pasando Está mal no lo está pasando No encuentra, sigue buscando No encuentra nada Nacho que tiene barro por todos lados No sé cómo le llegó el barro Empieza a festejar el verde Empieza a festejar el verde Sí señores, tiempo fuera Mirá, mirá, mirá el abrazo Mirá el abrazo que te legaste Mirá Mirá el abrazo que te legaste No, no, se nos Mirá, se nos nos ¿Cuál era la palabra jefe? La palabra era advertir Advertir Y le advierto que este punto es para el equipo verde Advertir Junto para el equipo verde Junto para el equipo verde Mirá Y entonces jefe, ¿cómo está el día por ahora? Dos por cero Va ganando el equipo verde A veces el verde necesita, ¿no? Como esos golpes para tirar para arriba El verde que está con desventaja numérica Y dos a cero está ganando entonces el día Dijo que hoy se juega cinco jefes Sí señor, y lo repito Cinco juegos hoy Ya jugamos dos Y está ganando dos a cero Y tiene más point Correcto Tiene más point el equipo verde Entonces se fue Emiliano Verdun Fue el primer eliminado de esta quinta generación Está ganando dos a cero Tiene más point Quiere dar vuelta Quiere revertir la situación Podrá el equipo verde Bueno, no vamos a enterar ahora Porque vamos a seguir jugando Adelante Y aquí estoy preparado Me crucé mal por todos lados Pido disculpas Porque es el momento que estuvimos esperando Desde el otro día Ya le quiero dar la bienvenida a ella Es una fanática de combate Muy especial Vino con su padre Bienvenida, Valentina Bienvenida ¿Qué tal, Valentina? Y Juan Pablo, bienvenida Hola, ¿cómo va, Juan Pablo? Y vinieron acompañados de Sergio Seri Venga, Sergio, acá Permiso Bienvenido, Sergio Muchas gracias ¿Cómo tal? Me dijeron que te sorprendió, Sergio Pero pará, yo primero quiero saber Si vos sos fan de combate de verdad Sí, sí, yo soy fan de verdad ¿Seguro? Segurísima Segurísimo, segurísimo Sí, sí, sí A ver, vamos a ver esto A ver Si yo digo Cuando mucha gente tuitea Que se yo Yo le digo Gracias por hacernos número uno en Combate Combate, perfecto Si hablo del príncipe italiano ¿Quién es el príncipe italiano? Nicolás Echiat Perfecto Si hablo de la campeona del equipo verde ¿Quién es? Mica Mica Bien ¿Quién es la última campeona de combate? Flor Sabe todo Prueba súper nada ¿Quién se abrió la cabeza? ¿Quién? ¿Quién se abrió la cabeza? Va Ah, tengamos cuidado con las lesiones Porque si nos vamos para otro lado Escúcheme una cosa Si vos querés salir un día de tu casa A las seis de la tarde ¿Se puede? Muy complicado Muy complicado Viene, vos decís Che, mirá Quiero que vayamos a visitar a un tío A un amigo Pero es cinco y media que nos invitó ¿Qué dice Valentín? Complicado Se empieza a complicar de verdad ¿En serio? Porque no la puedo sacar de la tele ¿Un viernes? Por ejemplo ¿Te podés perder un día de eliminación? Sí, puede ser Puede ser, es fácil Porque el viernes justo tiene inglés Entonces Es el único día Claro Está muy bien Está muy bien Y después ¿En internet algún día viste algún pedacito de combate? Sí Bueno Sergio, vos le dijiste que ibas a hacer una entrevista a ella Fui como un notero Que le iba a hacer una entrevista a los chicos de su barrio Más que nada por los juegos de la plaza que tenían Y a qué jugaban Y fue camuflado, ¿no? ¿Cómo? Fue vestido de otra manera No se lo podía reconocer No Bueno Y me dijeron que vos Venga, vamos para acá Porque nos vamos metiendo allá atrás Me dijeron que a vos te gusta mucho Cuando a alguno de los participantes Le cuesta algún juego Y después lo logra hacer bien Que eso te gusta, ¿es verdad? Sí ¿Por qué te gusta esa parte? Y no sé Porque se va superando Se esfuerza Está muy bien Y en algún momento Algo que te pasó a vos por ahí en la escuela Con los amigos La autosuperación Me dijiste Ah, ¿y esto que logré hacer? ¿Me hace acordar al combate? No No, eso no Bueno, está muy bien Bueno, y cuando Sergio te entrevistaba ¿Qué te parecía? ¿Cómo? ¿Qué te dijo papá? ¿Por qué te iban a hacer una nota en la tele? Así te ven en casa No, no, no me dijo ¿Apareció? Claro, apareció Y apareció Y bueno, a Sergio lo conocés, obviamente Sí, sí ¿No reconociste? No ¿Y un poquito me conociste nada? No Yo me acordé después que tenía las mismas Mirá Mirá en lo que se fijó, Fierita ¿Tenía? Que cuando vino acá Con Congo Tenía los mismos zapatos Que cuando fue allá Mirá Claro Hay que pegar un canje nuevo Bueno Vamos a ver entonces Sergio la sorprendió a Valentina Con la complicidad de Juan Pablo Su padre Se encuentra en esta La primera parte de lo que fue La sorpresa, Valentina Si vos querés sorprender a alguien Hay alguien de tu familia Cuyos sueños tienen que ver un combate Mandanos un mail a combate Arroba canal9.com.ar Y vos podés ser la próxima Valentina Valentina Antes de ver la primera parte ¿Hincha de rojo o hincha del verde? Rojo Del rojo Bueno Valentina Tiene un sueño que tiene que ver con combate Y ahí fue Sergio Disfrazado A ver si se lo puede cumplir A todos nos gusta que nos cumplan un sueño Pero mucho más ayudar a otros a cumplir el suyo Valentina es una nena que soñaba jugar a combate Por eso fuimos con alguno de los chicos A llevarle combate a la placita cerca de su casa Me puse barba y bigotes justizos Y busqué la complicidad de su papá Para Valentina combate es el programa preferido Lo más importante Ella habla mucho el tema de la superación Que es lo que ustedes también marcan en el programa Valen ¡Te estamos esperando! Juntos le hicimos creer a Valentina Que yo era un periodista Y que estaba entrevistando a los chicos de su barrio Ya estamos acá con Valentina Ahora nos va a mostrar su plaza del barrio En la plaza yo voy Que ahora hicieron las plazas nuevas Y yo, a mí me encanta la maga ¿Tenés algún programa favorito que te guste? Yo veo siempre cuando salgo combate ¿Cómo es combate? A ver, ¿me podés explicar de qué se trata? Sí, hay dos equipos Que uno es rojo y otro es verde Está re bueno, te enseña cosas, juegos Hacen notas de los participantes Es fanática del programa En cualquier momento la llamo de mi trabajo Y me cuenta que Má hoy está en la final Má hoy pasa tal cosa en combate ¿Cómo son los juegos? Y son re divertidos Porque ahora que afuera hicieron más juegos Están más buenos ¿Un juego favorito que tengas? No me sale de que tenés que ir así Agarrándote Y si no caes al agua ¡Trapiezo! Ahí vas Todos los días La voy a buscar al colegio Llegamos La leche Y antes de agarrar cualquier cosa La tele Canal 9 Con mi papá vamos a hacer un juego de combate Queremos hacer un juego en casa Ahora quería armar un combate en casa Quería que consiéramos una campana Para que pueda campanear ¿Qué participante sos cuando jugás? Y a veces Payo que juega bien Y Flor ¿Payo? Y Flor Los otros chicos que estaban en combate ¿Te acordás de alguno? Sergio Selly Disculpame ¿Cómo? Sergio Selly Que es uno ¿Y Sergio Selly ¿Quién es? Es del rojo Era del rojo Porque cuando se ¿Cómo que? ¿Por qué era? Porque en un momento Se lastimó con la campana Y se tuvo que ir ¿A vos te gustaría entrar a combate? Sí, pero tengo que ser más grande Para Valentina combate es el programa preferido Lo más importante Ella me cuenta todo sobre qué pasó en el programa Quién se lastimó, quién ganó, quién se peleó con quién Micaela es del verde Sí Y es un poco rubia y a veces hace cosas como... ¿Como qué? Como raras, no sé Como que busca pelea a veces ¿Busca pelea decís? A veces sí Chicos, esto ya... ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Y ahí, 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 ahí Y esa cara de sorpresa ¿Qué pasó cuando lo viste que se sacó la barba y todo? ¿Ahí te diste cuenta quién era? Sí, ahí me di cuenta que era Sergio Selly Menos mal que le hablaste bien Mirá si le decías que era Sergio Selly que protestaba Claro, menos mal Sí No, no, no hubo ningún problema ¿Y vos te imaginabas lo que iba a haber? ¿En algún momento te imaginaste, bueno, por ahí se me cumple el sueño? No, ni le relacionaba No, pero igual mi papá me dijo, a ver, voy a mandar Pero seguro que no te dicen que allá vas ¿Cómo te imaginabas vos esto? Que combate era así, los participantes, ahora que los viste acá, alguno de cerca Que los viste a Sergio Entonces, si me dijera más grande, más chico Y que el estudio era más chico Y el equipo verde, este, la camiseta se ve más fuerte el color Se ve el color verde más fuerte Y tu sueño era algún día jugar un juego de combate Dijo papá que iba a armar un combate en casa ¿Lo armó ya el combate en casa? No, no lo armamos Es que es muy difícil armar el combate en casa Porque imagínate, tenemos que ir Tiago, Tito, yo Somos un montón, nos tiene que preparar la leche para muchos Y ahora de los que ves acá, no nos escucha Está acá Sergio con nosotros, estamos solo nosotros De los que viste acá, ¿alguno te parece más grandote? ¿Las chicas? ¿Cuál te parece mejor? De al lado, ahora que la viste al lado Me juega muy bien Bianca Bianca bien, ¿no? No, el Pablo un montón, un montón ahí ¿Y en la escuela qué dice? ¿En la escuela ven combate también? Sí, hay una nena que se llama Valentina y lo ve también Bueno, le mandamos un beso a Valentina Claro ¿Qué? ¿Valentina hoy le dijiste que venías hoy? Sí ¿Qué te dijo? Lo iba a ver ¿Te creía o no? ¿O te dijo no, por ahí no? No me creyó porque el viernes que pasaron un poco lo vio Vamos a hacer una cosa, vamos a decirle los cuatro ahí Vamos a decir, Valentina, esto es combate, así lo ve ella también ¡Valentina! Esto es combate ¡Combate! ¡Bueno! Bueno, hay más, hay más, hay más Porque ella lo que quería era jugar Y la sorpresa, Sergio, que le preparaste es que le llevaste participantes Le llevamos participantes y juegos a la plazita ¿Quiénes fueron? Fue Matt, Nico, Mika Y Bianca ¡Perfecto! Ah, mirá, justo que hablaste de Bianca Y ellos cuatro estaban ahí, ella todavía no los vio Los va a encontrar, en lo que no dijimos es el barrio, ¿de qué barrio es la plaza? Lugano Lugano, ahí fueron todos, ¿qué decía la gente cuando terminó? Se empezó a juntar en el momento gente, incluso antes y bueno, se revolucionó un poquito A mí después me llegó comentarios que estaba revolucionado, que no sabían si ir, si no ir, si era mentira, si era verdad Bueno, ahora van a ver el momento donde Valentina se encuentra cara a cara con otros participantes Acaba de descubrir a Sergio, quedó con una cara así de sorpresa total Se viene un momento hermoso en combate y eso será después de esta breve pausa ¿Querés ganarte 5 mil pesos de manera muy sencilla? Bueno, agarrá tu teléfono celular y mandá un SMS con la palabra rojo o verde al 2090 Y ahí está, te ganás 5 mil pesos que salen todas las semanas Ya repartimos más de 300 mil pesos y vos podés ser el próximo ¿Qué estás esperando? Agarrá tu teléfono celular Seguimos en vivo, estamos en combate, si acabás de prender, vos mirás y decís, bueno, ¿quiénes son? Yo te cuento quiénes son, Juan Pablo, que es el papá de Valentina y obviamente Sergio Selli ¿Por qué están ellos hoy acá? Bueno, Valentina tenía un sueño que era jugar los juegos de combate Juan Pablo, su padre, le dijo, intentar hacer algo a lo mejor Juan Pablo también, porque claro, hacer un jarrón cerca Conseguir una campana Dígate una cosa con la campana ¿En las escuelas no hay más campana? ¿En tu escuela hay campana o no? No, no Digo, vos lo que querías era jugar un juego Que no parecía a Sergio Selli No ¿Qué parecía? Lo viste con esa barba ¿Qué dijiste? ¿Quién es? Sí, era una persona ¿Una persona? Era una persona Qué raro parecía una persona Ahora es Sergio Selli, pero antes era una persona Pero este sueño vos ni te imaginabas Y en un momento Sergio se saca todo eso, le ve la cara ¿Qué pensaste cuando lo viste a Sergio? No sé, me puse muy contenta Ya eso te ponía contenta Ya está Pero había todavía algo más Porque Sergio no fue solo Fui bien acompañado Muy bien acompañado Y le montamos combate en la plaza del barrio Porque eso es combate también No hace falta tener como tenemos nosotros un mega estudio Combate está donde vos estás Combate está en tu corazón En este caso, en la plaza del barrio Nada hay más lindo que el barrio Y ahí fuimos A Lugano A la plaza de Valentina Y Sergio Selli le tenía preparada esta sorpresa A ver Para Valentina Combate Pasó a ser el programa número uno en fanatismo A veces simpatiza para el rojo A veces para el verde Tiene sus personajes favoritos Que bueno, una es Micaela Es Flor Vigna Sergio también Chicos, esto ya ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Hola, hermosa Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien Es una sorpresa esto Te venimos a cumplir un sueño Gracias ¿Estás contenta? Sí Cuando había hecho como fue como que Estaba ahí en persona al lado mío Y yo casi me ponía a llorar Estaba re contenta ¿Sabés qué? Tenemos algo más para vos ¿Qué? Vení, acompáñame ¿Sabías que era yo? No, pero escuchaba tu voz reparecida Está lista para jugar, chicos Está lista para jugar ¿La querés? Sí ¿Seguro? Sí O la verde No, no, no Esa, esa pues Si no levantamos todo La verde abajo Yo creo que La verde te va a quedar más tinta Cuando alguien quiere competir No, que me ayuden Que te ayuden Me re instrucí a mí De ahí veía camisetas rojas Una roja y verde Y que estaban corriendo Y yo me puse re contenta Jefe salió antes No valió ¿Viste? No valió Ahí tenés Jefe me parece que no No, yo salí a tiempo Ella salió antes No ¿Va de vuelta contra Bianca? No, Bianca es muy buena No, no La veo ahí con sus personajes favoritos Sí, la verdad está en otro mundo ¿Querés venir para el verde esta temporada? Sí ¡No! ¡Tomón! No, mira, el rojo se pasa al verde ¿O no? Vamos todos en el verde ¿Sí? Más o menos ¿Yo también del brazo? Estoy muy bien Hace este brazo y mirá Yo puedo hacer así y todo Estoy bien ¿Te gusta cuando se llevan bien O cuando se pelean? No, cuando se llevan bien Ah, ¿sí? Bueno, decíselo a ella, ¿viste? Pero pará Yo me llevo, pará Yo me llevo bien con todo Mira, estamos hablando Esperá, con Nacho Más o menos ¿Quién te cae mejor? Nacho o Mica Mica ¿Estás emocionada? Sí Re emocionada ¿Emocionada? Sí Después me quiero sacar fotos ¿Con fotos? Dale Estoy feliz por ella Porque la veo re contenta Jugó y nada Feliz La veo re contenta Muy feliz La sorpresa no me gustó Me encantó Porque fue como Ver ahí en persona Que estoy acá en la plaza De mi barrio Fue muy Para mí fue raro Encontrar Fue como rarísimo Para mí fue Ella no se le ha olvidado más Esto Uno de chico Hay cosas que no se olvidan Esto Ella no se le ha olvidado No se le ha olvidado Estoy feliz Muy bien Muy bien Ahí está Valentina Está Juan Pablo Está Sergio Juan Pablo Para uno como padre Poder ver a tu hijo contento Me imagino Me imagino que Eso que decías vos Decías ella No se le ha olvidado más Me parece que vos tampoco Te lo ha olvidado más ¿No? La verdad que si es Como cualquier papá Viste lo que es Un hijo Es la felicidad Que pueda tener un padre Y cada día Uno intenta Y uno intenta Y uno intenta A veces No es fácil Pero digo Cuando vos Lo primero que le preguntaba Valentina Es que Que te llevas Y ella no dijo Me llevo que soy musculoso Dijo me llevo la autosuperación Y eso Eso se aprende de casa Así que Te queremos de verdad Felicitar a vos Por haber tenido esta iniciativa Por haber regalado Este sueño a Valentina Y bueno Ella creo que Está muy contenta ¿O no? Sí Sí, sí Muy contenta ¿Está muy contenta? Sí Pero Faltó una cosa Para mí ¿Qué faltó? Y estuvieron bien Pero ¿Qué quería ella? Ella quería Dijo Juan Pablo Tocar la campana Tocar la campana O sea Para mí jefe Para mí Por ahí podríamos intentar Un campanazo Para mí también señor ¿Escuchaste lo mismo que yo? Sí A ver preguntale Señorita Valentina Buenas tardes Buenas tardes ¿Conocés al jefe? Sí Déjeme hacerle una pregunta Por favor ¿Es el jefe de verdad? Sí ¿Usted se anima a jugar Aquí en el estudio De combate A un juego? ¿Un juego acá? No sé Yo te propongo algo Si te conseguimos Alguien que te ayude Alguien que te ayude Para mí Hay un jugador Que es El mejor jugador De todo combate Que es el que te puede ayudar ¿A vos quién te parece? Adivine No sé Juan Pablo ¿Se llama a conocer? No ¿Por qué no? No, no Juan Pablo no 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 Yo te propongo una cosa Una mano a Juan Pablo Y una mano a alguien Que vos elijas Bueno Ahí vamos A ver Ahí te negociamos ¿A quién más? A Flor A Flor Bueno, perfecto Entonces Sergio ¿Te parece bien? Parece bien, sí ¿Y se anima a jugar Contra el gato? No Contra el gato no ¿Contra quién quieres jugar? Contra... Bianca Contra Bianca Rebancha contra Bianca Sí señor Pero Bianca ¿Bianca vos dijiste que es buena? Sí Pero te animas igual Sí Bueno, entonces jefe Vamos a preparar Bianca se anima Bueno, vamos para acá Venga, vamos Venga, vamos todos para acá A ver A jugar Vamos a prepararla acá Ahí está Flor Viña La saluda Ahí está Ah, le van a poner Le van a poner esto Sí, sí Muy importante Protección Mirá Esto es lo que vamos a hacer Valentina Vas a venir caminando por acá Atención Vas a pisar Esto te va a ayudar De un lado papá Del otro lado Flor Tienen que pasar todo por acá Bajar Pisar acá la cubierta Como hiciste en la plaza Y tocar campana Del otro lado va a jugar Bianca Y yo creo que El gato va a tener que hacer algo El gato va a tener que hacer algo Creo yo Fíjese que hagan todo Ligo Seguro Sí, fíjese que ahí Que no pase nada Porque va a jugar de este lado Valentina Va a ayudar de aquel lado Perfecto Entonces a Bianca La va a ayudar el gato A Valentina A Valentina la va a ayudar Juan Pablo Y Flor ¿Arrancamos? Vamos ¿Estamos listos? Ahí está Bianca Bianca va a tener que llevar Las cubiertas Hasta allá Hacer Las cubiertas verdes Y tocar campana Es complicado el juego No, no Está bastante parejo Así que vamos a No, yo sé Porque tenemos a Valentina Que sabe todo el combate Sí, por eso Muy difícil Bueno ¿Puede con la rueda O que te tiene que ayudar Piki? No, puedo, puedo, puedo Ah, la, 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 la Puedo, puedo, puedo Bueno, ¿arrancamos? ¿Está lista Valentina? ¿Qué? ¿Está lista ya? Sí ¿Se lo quiere dedicar Alguien más del colegio? No, no A nadie ¿A la otra Valentina sí? No Esto no Hasta acá llega ¿Quién es mejor amiga O amigo del colegio? No Una mejor amiga ¿Quién es? ¿Quién es? Lourdes ¿Lourdes? ¿Es buena Lourdes? ¿Es buena amiga? Sí Decíselo ahí que se va a poner contenta Acá, acá, acá Decíle ahí a Lourdes que es una buena amiga No sé qué decirle Sos buena amiga Sos buena amiga Luli Eso es lo más lindo Qué lindo Señoras y señores Pongan a grabar Sí, señor ¿Está grabando Juan Pablo? Sí Bueno, después lo vemos en internet Señoras y señores Llegó el desafío más difícil De todos En un lado Bianca Sí Pero del otro lado Llega nuestra desafiante Nuestra campeona La invitada del día De Lugano al mundo Esto lo están viendo En El Salvador En Paraguay En muchos lados del mundo Ecuador En todos lados Ahí viene Valentina Y arranca el juego Cuando digamos Esto es ¿Qué le decimos a Valentina? Esto es Combate Combate Un mundo festeja Con Valentina Punto 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 ¿Para quién jefe? Punto y juego Para Valentina Mirá, ahí, ahí Punto y juego Y la viene a saludar Rianca Quiero ver Mi replay Mirá, mirá Vale, mirá Vamos a ver la replay Ahí está A ver jefe Mirá ¿Qué pasaba ahí? ¿Costaba Valentina? No, no, no tanto Está fácil igual para mí Ah, es fácil Claro, es fácil Está bien ¿Y ahí? ¿Ahí llegaste a la campana? ¿Ahí? Campana Campana Lo logró Esta es la foto Con Sergio Con los participantes Celebran El triunfo de Valentina Su equipo Le aplaude Los rivales también Muchísimas gracias Valentina Muchísimas gracias Juan Pablo ¿Dónde se queda? Ah, la pide la capitana Del equipo rojo Claro o no Valen, ¿te quedás con nosotros? Sí Juan Pablo, ¿qué opina? Somos uno más, perdón Juan Pablo, ¿qué opina? Ella como River y Boca 50 y 50% No sé con quién se va a quedar Parece que no Me parece que no Acá, es roja Viene uno del verde acá Y ella ya se hace el verde A ver A ver Dice que si la convencen Se puede hacer el verde A ver, Bianca Si le quiere proponer Que se haga el verde Eh Nada, en el verde Te podemos ofrecer Muchísimo compañerismo Nunca vas a estar nominada Porque la verdad Que sos una jugadora excelente Así que La quiero en el equipo Por favor Valen, venite para acá Necesitamos un refuerzo Como vos Sos ágil Tenemos una onda Por favor Nosotros tenemos comida Muchos caramelos Caramelos no comen Los chicos Hacen mal los dientes El soltero Siempre es el soltero Yo tengo la credencial De Micaelista Podés venir Tenés comida Yo te digo algo Valentina Tiene un solo equipo Y es el equipo de combate El aplauso de todos Muchísimas gracias por venir La pasaste bien Campeona Valentina Bueno Sabes que vamos a decirle Mira, decile ahí Me vas a ayudar Si vos querés cumplirle El sueño a alguien Como Juan Pablo Se lo cumplió a Valentina Mándanos un mail A combate Arroba Canal9.com.ar Y podemos sorprenderte ¿Valió la pena? ¿Qué cosa? Esto No, espera Si te gustó venir Te gustó venir Hablo muy rápido ¿Te gustó venir acá? Sí ¿La pasaste bien? Sí Bueno, esta camiseta Se la lleva Esta camiseta Se la lleva de regalo Si quieres se lo pueden firmar Esta es tu casa Cuando quieras Si papá puede Si mamá puede Puedes venir acá a combate Muchísimas gracias Vale Gracias Juan Pablo Gracias Sergio Nos vemos Todos le aplauden Ahí está Valentina La saluda a todos Señoras Señores Continúa combate Claro Ahora hay que jugar Ahora hay que jugar Y vos podés participar En el hashtag Quiero que en combate Quiero que en combate Que no se caiga el conductor A los conductores Que no se caiga Eso es lo que quiero En la espalda A ver si dice el público Arroba enzo Dios bajo a costa Dice En el momento más lindo de combate Sin duda Qué emoción La verdad que estuvo muy lindo Un grande Juan Pablo Muchas gracias Valentina Muy bien Sergio Felicitaciones Hay que hacer más Hay que hacer más A partir de ahora hay que hacer más Yo quiero mandar Combate Arroba canal 9 Porque yo tengo un sueño Relacionado con No, no lo voy a contar No, no, no Sorpresa Siempre no me cuentan nada El 23 de septiembre Es mi cumpleaños Claro Tiago algo sabe ya Si quieren Pero voy a mandar el mail Pidiendo el sueño mío Tengo un sueño Tiago me dice que lo cuente Bueno, es hacer un asado Con todos ustedes Ah, bueno Me lo van a cumplir pronto Arranca el salto Jefe, ¿cómo está el día? 2 por 0 para el equipo verde Que tiene match point, señor Match point para el verde Sí, señor Bueno, bien Se puede dar vuelta Del golpe que fue La eliminación de Emiliano Verdun Se viene el salto en alto Donde Bruno todavía Ostenta el récord, jefe Sí Apa El récord es de 2 metros 20 2, 20 Wow Estuvieron cerca la otra vez Vamos a empezar Arranca el juego Y el primero que salta es Justamente Nicolás Oquiato Del equipo rojo Cuatro por equipo Ahí va Nico Oquiato Que estuvo conduciendo muy bien La rompió nuestro crédito Arranca Esto es Combate Combate Bien 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 Oquiato Toma velocidad Sí, señor Un metro 70 Raro Salto Heterodoxo Está fría Dice Oquiato ¿Qué le pasa? Ah, es el balde de agua fría Que dura Me dura de ayer El balde de agua fría Yo me mato Si me pasa eso Claro Está muy fría El agua El agua está muy fría Hice un baldazo En el último minuto ¿Quién pasó? No, un baldazo Que le tiraron ayer Ah, mirá Mirá que me tiro Me cobran penal No, te van a cobrar Y ahora viene Bruno Ahora viene Bruno A ver qué tal le va El récord, man Y esto lo tiene que ¿Cuánto estamos saltando, jefe? Un metro 70, señor Esto lo tiene que saltar fácil Sí, todos A ver, hay que saltarlo Esto es combate 1'70 para Bruno Para Bruno Toma carrera Viene pica Salta Perfecto Bien No le costó nada Y está helado Está fría, está fría Bruno Sí, está fría de verdad Bueno, bien Bruno Si el verde gana este juego Nomina el rojo así Pumba Mirá Ripley Ya, y no la pueden nominar a Valentina Les aviso No Ahí cayó Bruno Y ahora viene Payo Que vino una niña a visitarla Que le ofreció caramelo Muy bien Está bien Perfecto No, se come más Caramelo hace más Y es como el tío soltero El tío joven Es el tío Consiente a los chicos Ahí viene Payo A ver Un caramelo por día Máximo Ahí viene Payo A ver qué tal le va Bueno Yo soy muy estricto Esto es Compate 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 Con caramelo sin azúcar Ahí viene Payo Toma carrera Salta Pícame Mirá vos Mirá vos Yo ya te digo Sí, está fría Está fría Sí, lo sintió Payo Está fría Claro Payo siempre está muy calentito Muy abrigado Tiene siempre que lo cuiden Y ahí cayó al agua Y entonces por ahora Pasaron todos Todos Es el turno de Agustín Es el turno de Agustín Es el turno de Agustín que debuta en este juego Primera participación de Agustín Ríos en este juego Agustín que ganó los juegos Salva dos cielos Tiene mucha potencia física Pero me han dicho que en el agua se le da bien A ver si es cierto Esto es Compacto Compacto Toma carrera Agustín Viene pica Salta Sí señor Muy bien Bien, bien, bien Prolijo Saltó hacia adelante con un clavado Sí, con estilo Y ahí lo vemos Míralo, míralo Viene salta Pica Y mirá Pensé que se lo llevaba con las piernas Tito Por un poquito pasó la rodilla Logró levantarlas bien Pero lo pudo hacer Y ahora es el turno de Pitu A ver qué tal le va Pitu Lázquez de Bahía Blanca Estuvo en Bahía el fin de semana Me dijo Estuvo en su tierra Y a ver qué tal le va Esto es Compacto Adelante Viene Pitu Que es acróbata Uy, uy Sí señor Se elevó muy bien Se elevó muy bien Pero las piernas se olvidó A ver jefe Quiero verlo Sí señor Ripley Veámoslo Cuando hace la carpita Mirá Salta Ahí venía bien Y mirá Por poquito Pero lo logró Lo logró Lo logró Lo logró Y entonces jefe Ahora es el turno de Tute A ver qué tal le va a Matías Matías que me debe las empanadas Me prometió empanadas árabes El otro día todavía no trajo ¿Está bien? ¿Qué les melló? No las trajo ¿Trajo les melló? Yo no veo ¿Vos ves algo acá? Yo no veo nada No Las traje Las traje No, no Ahora hay que jugar Pero esto no es como las traje No, acá Pumba Acá están Esto es Ahí viene Tute A ver qué tal le va Yo como eso Robi Esto es Combate Esto se me volvió loco Sí Salta No Uy, uy No Fue raro ¿Está bien? Le explicaron que era por arriba, ¿no? Hizo, claro Hizo Las quiso Como dobló como las empanadas Para el salto Sí ¿Qué pasó? Venga para ese Tute ¿Qué pasó? A ver, a ver ¿Sabes lo que pasó? A ver Me dio hambre Estaba pensando en la comida Hice cualquier cosa ¿Tragaste una cantidad de agua negro Que me dejaste apietado así? Zed no tiene, seguro Quedé cansado en otro juego Y aparte estaba pensando en la Mire, mírelo Mirá, mirá, mirá Pero por poco, fíjate Por poquito, mirá No Es que lo pasó Mucha fuerza en la cara No, no, no A mí me dio la impresión ¿Vos creías que era pasar por abajo Agarrar el candado? ¿No? No Bueno, está bien Lo hizo bien Lo hizo bien La próxima vez será Ahí salta Es como que Se quedó el tren superior Y las piernas lo pasaron enseguida Está muy bien Bueno La próxima hay que traer las empanadas Sí Ahora viene Sean A ver qué tal le va A ver Al otro novato Es alto, Sean A ver Si lo logra Esto es combate Último Participante de esta primera vuelta Del equipo rojo Muy adelante Señor Sobre los resortes casi Les cuesta los nuevos, Tito Es difícil Les cuesta los nuevos Por ahora No está acostumbrado el Trump El único de los nuevos Que lo logró fue Agustín Y Pitu Uno por equipo Están ansiosos todos Agustín y Pitu Ahí viene Salta Pica ahí Pero Le faltó un poquito Le faltó un poquito Le faltó un poquito Y ahora es el turno de Matt A ver qué tal le va A ver Super Matt Se prepara Toma Carrera Primer salto de Matt De que volvió de su lesión Exactamente Era muy bueno Matt En este juego A ver qué tal le va A ver Esto es Combate Ahí viene Matt Salta Toma Carrera Pica Sí señor Matt tuvo récord Mucho tiempo Claro También se queja del frío del agua Matt Pero logró saltar Logró pasar Y vemos el replay Salta Pica Bien Bien Matt Muy bien Bien Matt Y entonces señores Tenemos Dos eliminados Que fueron Sean y Tute Sí Y es el momento de Arriba Sube Arriba 1 metro 80 1,80 O sea es más alto que yo Ya tienen que saltar más que yo Sí A ver qué tal les va Va Nicolás Oquiato Que siempre acomoda eso Es muy caballero Tres quedan por equipo Si el verde gana este juego ¿Qué pasa? Un rojo nominado Ajá Como por el tema Ahí viene Nicolás Oquiato A ver qué tal le va Esto es Combate 1,80 Toma Carrera Nicolás Viene Salta Pica No señor ¿Sabes que había picado bien Oquiato? Sí Pero no lo logró Se lo llevó por delante Se lo llevó con la cabeza Y no pudo ser No fue córner Viene Salta Cabecea Quiero ver Y no pudo ser Hay que cambiar la cámara Con la cabeza Tenía razón usted No con el hombro Le dio con la cabeza nomás Y no hubo caso Ahora es el turno de Bruno A ver ¿Podrá? Bruno tiene el récord Saltó 2,20 Esto es 1,80 En los papeles debería poder Pero la última vez que jugó No le fue muy bien Estuvo lejos de los 2,20 Sí, es verdad A ver qué tal Quiero que la segunda se fue Señor Lo va a intentar Bruno Esto es Combate Combate Ya lo dijo Tito Es clave el pique ¡Sí, señor! Muy buen pique Se suspendió en el aire Pero mirá la replay Ahora porque lo rosa Sí, sí, sí Se quedó un poquito corto Mirá Pero se suspende bien en el aire Mirá Salta Pica Buen pique Sí, pero mirá ahora Se suspendió ¿Ves que lo rosa? Ah, con el pecho Lo rosa con el pocho Se quedó un poquito corto Por poquito Pero suficiente como para pasar Y meterle la presión a Payo Que tiene que lograr hacerlo Vemos una vez más Mirá Sí, señor, mirá Mirá el costado Mirá, Tito Mirá, mirá, mirá Se suspende Buen salto Pecho, rosa Apenita lo toca Se mueve poquito Ahora viene Payo A ver qué tal le va Esto es combate Vaya, vaya Payo No hay que esperar el tono acá Salte nomás Tiene que saltar No hay que esperar la campana Acá no hace falta No, no Tampoco que se pueden adelantar a nada Y otro que lo toca, Tito Bueno Otro que lo toca También lo rozó Se suspendió también en el aire Quiero ver esta replay Mirá Y se queda corto Mirá la replay Y ahora te voy a mostrar Cómo quedó Cómo quedó la pértiga Mirá Salta Pará, pará Antes que lo toquen Pará, pará, pará Un minuto Mirá, mirá Mirá acá Es verdad En la otra Mirá, acá, acá, acá Está con nada Alborre Esto, mirá Mirá Apenas Tiene razón Tiene razón, Fidelita A nada A nada está La suerte estuvo de su lado A nada A nada Lo logró Ahí lo van a acomodar Y lo vemos de nuevo Veámoslo Mirá, salta Y mirá cómo se mueve ahora Mirá la pértiga Mirá Rebota Y se mantiene Y acá La regla es clara Si la pértiga no cae Entonces Es que es válido Es el turno de Agustín A ver A ver Qué tal le va 1.80 para Agustín Le acomoda a Bruno El nuevo Bruno Esto es Combate Están con frío los muchachos Toma carrera Viene salta Pica Bien Agustín Bien Agustín Logró meterse Muy bien Una técnica Suya Especial Suya Es rara Es rara Veámoslo Pasa que Es cordobés Tito Ahora sí No tiene mar Tiene río en Córdoba La técnica de la sierra Es de la sierra Qué lindo Es un clavado Hermoso Y entonces Logra pasar Y ahora le toca A Pitu Que también estuvo justo Sí Mirá Rito Mirá Salta Bien Vuela Todo bien Sin riesgo Ahora es el turno de Pitu A ver si puede mejorar su salto Tiene que saltar 1.80 Esto Perdón Perdón Yo sé que estamos corto de tiempo Supenda todo Después de la semana En la semana Estás en la semana Vamos a pasar Vamos Venga acá Venga acá No, no, venga acá ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ustedes están hace 10 años acá Hace 10 años Me están acá los trajeros Atrás Ustedes no pueden comer esto Para, para No, no No es para decir No pueden tocar esto Ustedes tienen que entrenar A los que pasen de ronda A los que pasen de ronda Les toca Un test Media, media Un test Perdón Me hubieran avisado y pasado No, pero Espere, espere Quiero hablar con Matías ¿Quién hizo esto? Están desesperados Paren un poco Momento Salvaje Sí, sí, sí Yo te voy a explicar cómo es esto Esto es la tele La regla número uno de la tele El que tiene la cámara Ese es el capo Ese, si vos no le das Al de la cámara Olvidaste Ese es el que hay que darle Si hay una cosa No sale en foco nunca más Vos vas a un lugar Y hay una remera para regalar Al de la cámara Si hay una segunda Al notero Por supuesto Recién la tercera A todo el resto La regla ¿Quién hizo esto? Qué pinta que tiene esto Las emparadas a la vela Las hizo mi vieja Porque Grande, ma Te pediste las emparadas ¿Cómo voy a pedir? Yo como no voy a manguear Yo nunca mangueo para nada Al aire ¿Cómo voy a manguear para nada? Me pareció que sí Así que No, no ¿Cómo? No, le quiero agradecer ¿A mamá cómo se llama mamá? Mi vieja se llama Dina Dina, bueno Dina Beso gigante Pero Dina Dina es de familia árabe O de familia italiana No, no Italiana pero Por el lado de Mustafá prendió Claro, por el lado de mi padre Claro Si a Mustafá le hace la empanada Comer al aire en la televisión Es algo que no se hace No, no, no Pero Hagamos una excepción Ah, mirá Yo no voy a comer al aire Por el tema de educación No voy a comer al aire No, no, no Quiero que me cuente bien ¿Qué es lo que tienen adentro? A ver Probala ¿Tienen carne? ¿Puedo comer al aire? ¿Vacuna o de cerdo? ¿Cómo va a tener carne de cerdo? Sí, se hace con cerdo también No, no tiene nada Ágame que coman cerdo El toro, señor El toro El toro El toro Tienen limón, condimento Están 10 puntos La verdad, muy bien Se jugó Y le quiero agradecer Porque siempre está presente Así que le quiero mandar un saludo A ella, a mi familia de Entre Ríos Una fenómena Siempre me quiere ver feliz Y hace todo esto para ellos Para mí a él Javibi Mirá, se emocionó Y si a mi vieja la vamos ¿Cómo no la vamos? Dina, para mí A él le pondría muy contento Que nos mandes dos, tres veces por semana Sí Sería cumplir un sueño Para una dieta equilibrada No, sería cumplir el sueño a vos A mí no, ¿cómo? No, esto es un tema de respeto Que yo respeto mucho a las colectividades Sí, pero bueno A más de uno Porque todo el equipo verde ahora Si gana Yo creo que me puede perdonar por el salto Pero claro ¿Con quién la vamos a compartir? Mido unos 60 y me mandan al salto en alto ¿Con todo el equipo verde? Bueno, con todo el equipo Basta Basta Agarra una vos, Tito No, no, no Yo no Dejala hacia acá No, dejala acá Si vas para allá No, si vas para allá Le tengo que hacer un comentario Venga para acá, por favor Acá Bueno, dale, continúa Dale Ahí va a saltar A ver Una, basta No, no Esto si nos sale del plano Muere Ah, bueno, bueno Perdón, perdón Ahora viene Acá en el control se la cuidan, señor Me están informando Ahí viene Pitu No, no se la viene a nadie En el control se la cuidan Ahí viene Pitu Esto es A ver Combate Bate Acá ya una vez me agarraron la picada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pitu? ¿Perdón? Está con la empanada poniéndome nervioso No, ven, por favor, corre a seco Pero como una empanada lo va a poner nervioso Ahí va Pitu A ver qué tal le va Vamos Esto Gracias Combate Tiene que pasar o pasar Muy bien Sí No le costó nada Esta vez no le costó No le costó nada Absolutamente nada Pasó sin problema ninguno Viene Salta, pica ahí Sobró Sin ningún problema Muy buen salto Espectacular Muy bien pasó Pitu Mejor que en el anterior Sí Y ahora es el turno de Matos A ver qué tal le va a Matos El superhéroe del verde Pero antes lo vemos una vez más Sí Vean qué lindo que estoy ahí Buen salto Buen salto Sí, señor Buen salto Y ahora es el turno de Matos Bien lo digo Último de esta ronda Señor A ver Un 80 para Matos Esto es Compate Tenemos rojos y verdes En carrera Sin problema ninguno para Matos No le costó nada Pero le duele a Matos Salió dolorido Miren la replay Salió dolorido o no Matos No, no, está frío Salta, pica Claro, lo que le cuesta es la temperatura Un poquito se pasó Se quejan del frío Jefe Y ahora es el turno de Bruno A ver qué tal le va a Bruno Ahí se prepara Vemos una vez más La actuación de Matos Que cae Cae el desparejo Sí, medio despatarrado Cae el desparramado Sí Y tiene que saltar Bruno Pero antes A ver Suba Arriba Vamos 1'90 Epa 1'90 Caramba Es una altura Grande El récord lo tiene Bruno 2'20 Hay tres verdes Y dos rojos En carrera todavía Muy bien Y el primero que va a saltar Va a ser ¿Quién? Bruno Bruno A ver qué tal le va Bruno Esto es Combate Ahí va Bruno Toma carrera Viene pica Y Sincereo Se suspendió Y mejor estuvo Mejor que en el anterior 1'90 para Bruno Que no se queja del agua fría Viene salta Pica Y 1'90 para Bruno Metió la vuelta Y ahora es el turno de Payo Que ya se prepara Es el momento de saltar Esto es Combate Ahí viene Payo Salta Pica 1'90 Limpio 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 El salto de Payo Salta Pica Sin problema ninguno La verdad que es muy prolijo Es que claro Quiere impedir que el verde gane este juego Porque el verde tiene match point Es clave este punto Y hablando de verde Ahora viene Agustín Uno de los novatos Que mejor saltó hoy Una técnica en la que no le sobra altura Vamos a ver Cómo le va con 1'90 Planea Esto es Compártelo Ahí viene Agustín 1'90 Salta Pica Perfecto Es como que planea Se queda medio suspendido Y pasa la pierna después Bien Agustín 1'90 Buena técnica desarrolló Salta Pica No pega patada ni nada No, no, no La gravedad juega su partido Exactamente Y ahora es el turno de Pitu Nuevamente A ver qué tal le va Alba Yense Esto es Combate Combate Viene atrás Salta Pica No señor No pudo ser ¿Sabés qué le pasó? No pudo ¿Qué le pasó? Picó un poquito adelante Sobre los resortes Claro Por eso salió hacia adelante No picó en el medio del trap ¿Qué te lo vemos? Por favor A ver A ver si se ve en la ripple Salta Pica Claro Y le cuesta Ganar altura Por eso hacia la mitad del salto Empieza a descender Y se lleva la vara Y ahora es el turno de Matt A ver qué tal le va a Matt Ahí se prepara Está preparada la pértiga 1'90 Tiene que saltar A ver qué tal le va A ver, a ver Esto es Combate 1'90 Para Matt Que ha saltado Grandes alturas Pico mal Pico mal Salió mal Salió Salió raro del trap Hizo un falso comienzo Como dirían atletismo No pudo ser Jep Pero vemos Mirá Sí, sí Ahí pica raro Pica raro ahí Ya no se eleva bien Salió corriendo mal Los brazos Las piernas raras Y no tiene chance Se queda eliminado Y de esa manera Tenemos un clasificado nuevo Un clasificado menos Y a ver qué sucede ahora 1'90 Y digo Que suba Arriba Ahí sube A 2 metros 2 metros Y arranca Bruno Que tiene el récord Con 2'20 Si el verde gana este juego El rojo no mina Ahí va Bruno Esto es Combate Toma carrera Bruno Está lejos Pica Lo logró Lo logró Justo Justo Pero me parece Que cambió la técnica Bruno Se está sorprendiendo mucho En el aire A ver Es como que se frena Ahí arriba Y pasa Pero rozándola Otra vez La rozó Varias veces Sin embargo Le alcanzó suficientemente Como para saltar Ese turno de Agustín A ver qué tal le va La rozará Agustín A ver Esto es combate Toma carrera Viene salta Pica Si señor No 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 Lo que acabó Pero pasó Nuevamente Pero mira Rosó todo el cuádrice La vara Si si Mirá Mirá Atentos a la pierna Mirá Pero logró pasar Muy bien La verdad Hoy tenemos un día Al límite Si Al límite Y ahora viene Payo Que tiene la obligación De pasar A ver qué tal le va El equipo rojo Quiere tener chance Y para eso tiene que ganar Este juego Ahí viene Payo Esto es combate Se prepara Payo Viene salta Pica Y Si señor Sin problema La verdad que Sin problema Lo hace muy bien Esto Payo Bueno Veámoslo de nuevo Por favor Viene salta Pica Tenía toda la presión Tenía que saltar O saltar Y logra saltar Y ahora Entramos en zona de récords Porque digo A ver ¿Qué? Suba Que veamos esta rifle Ay, ay, ay A ver Ahí la vemos Pasa Limpio Cae Y entonces ahora sí digo A ver Suba Arriba Que suba Y ahora jefe Estamos en cuánto Dos metros Diez centímetros señor El récord es dos veinte Dos veinte Estamos a diez Pero dos diez Es una marca muy difícil Sí Nos quedan clasificados Bruno Agustín Y Payo Tres Estoy cierto Lo que estoy diciendo Sí Eso es lo correcto Sí señor Está sexto Entonces Es el turno de Bruno Dos diez Su récord es dos veinte Esto es combate A ver si lo logra Diez centímetros menos Que su récord No señor No lo logra Difícil Picó Se está elevando mal Y claro Es que es muy difícil Tito Porque está muy cerca Salta Pica Y fíjate No puede pasar ¿Sabés que creo? Esta nueva técnica Es el salto Para superar el récord ¿Vos decís? Sí Mirá Tito tiene ojo clínico Es el entrenador Está todos los días Con nuestros participantes Los ve entrenar Los ve jugar Ve lo que no ve nadie Ahí está siempre Tito Mirando Apreciando Estudiando Él los vio Crecer Los vio De cuando no podían saltar Un metro Hoy estamos en dos diez Ahí están terminando De ajustar la vara Que ya está cerca Y ahora sí Dos diez Para Agustín Esto es Basta Ahí viene Agustín A ver si lo logra Y el señor Y lo logró Por ahora es el primero En lograr dos diez Debut Con récord personal Esta vez pateó Pateó esta vez Gran salto de Agustín Dos diez Pero quiere ver de nuevo Claro que sí Replay por favor Dos diez Gran salto de Agustín Que le puede dar el día A su equipo Abre las piernas Pasa y cierra Muy bien Pasa Agustín Denominado Pasa De candidato a abandonar A ser el que puede llegar A darle el día A su equipo Vemos el salto que hizo Dos metros diez Muy buen salto Espectacular Sí señor Espectacular Muy plástico Y ahora es el turno De Payo Que tiene que saltar O saltar Como tantas veces Tuvo que definir puntos Depende del salto De Payo Si su equipo Pierde el día O no Viene Payo Para dos diez A ver si lo logra Veremos Esto es Compacto Ahí viene Payo Toma carrera Viene salta Pica ahí Lo logra Lo logra Lo logra Lo logra No falla Dos diez Míralo Y ahora entramos Definitivamente En zona de récord Te lo dije Tito Sí señor Mirá Dos diez Es su mejor marca Es la mejor marca de Payo Dos diez La mejor marca de Payo Y sí Porque si dos veinte En el récord de Bruno Dos diez Tiene que ser la mejor marca de Payo Salta Y ahí logra Dos metros diez Y ahora Entramos En zona de récord Que suba Arriba Dos metros veinte Esta es la mayor altura Que logró saltar Un participante de combate Y fue Bruno Que está fuera de competencia Y le dice a Agustín Vamos amigo Vamos Le arrebatará el récord O lo igualará Mejor dicho El récord Agustín Un novato Un novato Que hasta hace un minuto Era nominado Bueno Puede Puede lograrlo Claro Ahí viene Agustín Esto es Combate Dos veinte para Agustín Toma carrera Viene salta Pica Y No señor No lo logró No lo logró No lo logró No pudo ser Y ahora Falló en el Vino el pique Mirá Salta Pica Muy adelante Es que es muy alto Son dos veinte Y ahora va a tener que intentarlo Payo Si Payo logra saltar dos veinte El equipo rojo Gana el juego Y por ahora Desactiva El plan del verde De ganar Este día Todo depende de Payo Además si Payo Salta No solo le da el punto A su equipo Sino que Se sube el récord de Bruno Es verdad Es muy importante este salto Y si no Filita Que pasa Y si no tendrá una chance más Seguramente Correcto Si señor A ver que sucede Ahí se prepara Payo Quiere subirse al récord de Bruno Quiere darle el punto a su equipo Tiene en sus manos La definición Dos metros veinte Es muy difícil Muy difícil Es muy difícil Pero lo va a intentar esto Es Pate Pate Solo una vez lo hizo Bruno A ver si lo puede hacer Payo Dos veinte Toma carrera Viene salta Pica ahí No señor No lo logró jefe Y tendrán Una chance más cada uno Le pegó en la cara Si me parece que si Le pegó en la cara Jefe Tendrán una chance más cada uno Si señor Una chance más cada uno Ahí lo vemos a Payo Viene Salta Pica Y efectivamente Es con la cara Que lo tira Y ahora viene Agustín Que va a intentar nuevamente Saltar dos veinte Cuidado no me tire A nuestros compañeros Que están poniendo la vara Agustín Ahí Agustín Secó el trampolín Ya está colocado Se termina el programa Pero tendrán una chance más Payo Y una chance más Agustín A ver si alguno de los dos Logra saltarla Ahí viene Agustín Esto es combate Dos veinte para Agustín Quiere meterse en el récord No se pudo ser Por poco Tito Por muy poco Ya mismo ponemos la vara Porque antes que se termine el programa Tiene que saltar Payo Veamos la replay Mientras señor Ahí vemos la replay Salta Pica Y por poco Por muy poco No llega Y ahora viene Payo Si Payo logra saltar El equipo rojo Gana el punto Si Payo no lo logra Queda empatado ¿Verdad jefe? Correcto Bueno Y usted me dirá ¿Qué sucede en ese caso? Claro Ahí preparan Entonces ya está Último minuto del programa Payo va por la hazaña A ver qué sucede Ahí vemos una replay más Y ahora sí Ahí viene Payo Último salto Como sea es el último Tito Ahí va Payo por la hazaña Dos veinte Esto es combate Va Payo por la hazaña Quiere ganar los dos veinte Salta y ¡Logra! 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 Para el equipo rojo Récord para Payo ¡Veámoslo de nuevo! ¡Sí señor! ¡Ripley! ¡Veámoslo de nuevo! ¡Venga Payo! ¡Venga! La gente que nos quiere muchísimo Nada Punto súper importante para el equipo ¡Contento! ¡Me sumó al récord! ¡Muy bien! ¡Se sumó al récord Payo! ¡Sí! ¡Muy bien Payo! ¡Felicitaciones! Algo grosso que hizo Bruno Que nada Con el entrenamiento que nos da Tito Y con ganas día a día Estamos llegando a esto Vamos a ir superándonos más ¡Vamos a ir superándonos! ¡Felicitaciones Pablo! ¡Se metió en el récord! ¡Muchas gracias Tito! ¡Tiene el récord Payo! ¡Increíble! ¿Y cómo está el día jefe entonces? 2 por 1 va ganando el equipo verde Pero el rojo sigue con vida 2 por 1 va ganando el equipo verde Tenía matchpoint y lo tenía Bruno Tenía dos cartas de triunfo Muy bien la performance de Agustín Y se reveló Agustín Claro Vamos conociendo los talentos Vamos sumando cada vez más Mañana se define el segundo El segundo día Digo, de la semana Es el primer nominado Correcto A las 5 de la tarde en vivo Cuando digamos ¡Esto es Comparte! ¡Arruye! ¡Arruye! Gracias por ver el video.